Este es el partido jugado ayer entre Magallanes y Guachipato. Magallanes gana por 2 a 0 y el primer gol lo anota Tamayo, Marco Tamayo para el cuadro de Magallanes. Una muy buena jugada entre Toro y Tamayo, un bonito gol el primero del partido. Esto en el primer tiempo, a los 39 minutos, Magallanes 1, Guachipato 0. Magallanes es uno de los colistas del torneo junto a Audax Taliano. Y a los 44 minutos del segundo tiempo, un contragolpe del brasileño Ananías, la aparición de Toro. Y el que acompaña es Carlos Rojas para anotar el 2 a 0 para el equipo de Magallanes en contra de Guachipato. No, no, anda, tú fíjate en cada uno de los partidos y te vamos a ayudar al final a elegir. Acuérdate del color de las camisetas, ¿qué te parece? Este es Rangers de Talca jugando frente a San Felipe. Y el único gol del partido lo anota Héctor Ortiz a los 8 minutos luego de algunas fallas de la defensa de San Felipe. 1 a 0 le gana Rangers en Talca al equipo de San Felipe que también se queda en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Sin zapato terminó Ortiz. Naval con Fernández Vial, ayer en el morro de Talcahuano. Empate a tres goles. El primer gol, curiosamente, lo anotó el hijo del nuevo entrenador de Naval. Gastón Guevara es el técnico y el que anota el gol es ese, Mauricio Guevara. Aprovechando un flojo despeje de la retaguardia del cuadro de Fernández Vial. Nunca ha ganado Fernández Vial en la cancha del morro. Qué lindo gol ese de Leónel Pedreros. El lateral izquierdo del cuadro de Fernández Vial. Empate a un gol a los 28 minutos. A los 42 del primer tiempo, Fernández Vial con gol de Santander de tiro libre. Se pone 2 a 1. Y a los 4 minutos del segundo tiempo, sigue festejando el equipo de Fernández Vial. Luis Zambrano pone la ventaja de 3 a 1. Pero se recupera el equipo de Naval. Dagoberto Donoso en el descuento. 3 a 2 el marcador a los 17 del segundo tiempo. Y a los 34, el empate conseguido por el propio Dagoberto Donos. Todavía faltan muchos partidos, Pablo, así que... Partido de ayer por la tarde en Concepción, en la avenida Collado. Cobresal, frente al local Deportes Concepción, se pone en ventaja a los 4 minutos con este gol anotado por Eduardo Díaz. Cobresal, hasta este momento, era puntero del campeonato. Un buen gol de Eduardo Díaz. Pero, a los 33 minutos, el empate para el equipo de Concepción. Lo consigue Eduardo Nazar. En una muy buena remetida, remata de sobrepique de Zurda y bate limpiamente al portero Acuña del equipo del Norte. Uno a uno el marcador, en el primer tiempo. Y en el segundo periodo hubo dominio del equipo local, del cuadro de Deportes Concepción. Defendía el empate Cobresal. Y cuando se jugaban los descuentos, a los 46 minutos del segundo periodo, Víctor Castañeda, que el domingo anterior anotó tres goles, ahora mete esa notable Zurda abajo a la izquierda del portero y consigue el triunfo para Concepción por dos a uno sobre Cobresal. Fiesta en las tribunas y en la cancha. Concepción es puntero con esta victoria. Llegamos al domingo por la mañana. Un contundente, claro triunfo de Universidad Católica sobre uno de los colistas. Sobre Audax Italiano por tres a cero. A los 13 minutos de juego, hay tiro libre favorable a Universidad Católica. Aparece Pablo Lloma, estupendo cabezazo, absolutamente batido del portero, quema el Farías de Audax. Uno a cero el marcador en la primera parte. En el segundo tiempo, en este tiro de esquina, es el propio Lloma el que cabecea sin dificultades, sin oposición. Lo mismo ocurre con el chico Luis Pérez. Y a los 15 del segundo tiempo, el marcador está 2 a 0, favorable a Universidad Católica. Faltando seis minutos para que el partido concluyese, asegura Universidad Católica. Deja el marcador 3 a 0. Habilitado Jorge Muñoz, buena derecha y la conquista definitiva para Universidad Católica. Buen triunfo sobre Audax. Católica sube la tabla de posiciones. Se acerca a los líderes. Partido preliminar en el Estadio Nacional. Se enfrentan dos punteros. Un muy buen primer tiempo de Cobreloa. Pero en esa media hora inicial donde estableció dominio sobre Palestino, solo anotó un gol. Una muy buena maniobra individual de Jorge García. Y el 1 a 0 para Cobreloa sobre Palestino. Entre tres, alcanza a manotear Cornés, pero es gol para el equipo de Cobreloa. A los 37 minutos de juego, aparece cierta presión del equipo de Palestino. Se producen tres tiros de esquinas consecutivos, favorables a los tricolores. Uno de ellos es este que cede, Eduardo Gómez. Observemos con atención esta toma. No sale bien el portero Marius Ben, quizás el único error del partido. Cabecea Ricardo Toro el central. Tavilo no puede golpear en la raya y es gol para Palestino. Uno a uno el marcador. Fue más Cobreloa que Palestino. El clásico de la jornada se jugó en la primera región, en el norte. En el estadio de Iquique. El local Iquique recibe a Colo-Colo, como invicto en su cancha, el cuadro nortino. Hay tiro libre favorable a Colo-Colo, sobre los 21 minutos de juego. No es muy potente el tiro de Vera. Da dos piques en el suelo. Absolutamente sorprendido, flojo. Yendo hacia abajo, sobre su derecha, el portero Erlich. Y el marcador uno a cero, favorable al equipo de Colo-Colo. Primer tiempo que concluye con este marcador. Más de 14.000 espectadores en las tribunas. A los tres minutos del segundo tiempo, un mal saque de Pizarro. No puede Ormazábal con su pierna derecha. El rebote lo aprovecha Carreño y anota. Uno a uno el marcador. El partido quedaba abierto para cualquiera de los dos. Intenta en la salida Roberto Rojas, pero es muy bueno el remate de Carreño. A los 16 del segundo tiempo, concluye la alegría aiquiqueña. Porque se produce el gol que define el partido. Atención, bien habilitado. Gutiérrez en el arranque, como puntero derecho. El centro y Stey introduce el balón contra su propio arco. Autogol de Stey para el triunfo de Colo-Colo, sobre Aiquique por dos a uno. San Luis se recupera. Mejora su condición en la tabla. A los 31 minutos de juego, luego de esta serie de rebotes, se produce el gol. Tira Sumelsú y es Román el que la empuja y anota el primer gol del partido. Uno a cero para San Luis, sobre Unión Española, en Quillota, hoy por la tarde. 25 minutos de segundo tiempo, el contragolpe, bien gestado por San Luis. Acompaña Baeza. Y anota. Dos a cero el marcador. Faltaban 20 minutos y el programa era ahora más claro para el equipo Quillotano, para el cuadro que dirige Germán Cornejo. A los 37 minutos del segundo tiempo, el descuento de Unión Española. La carga de Franchino por la izquierda. Y es Carlos Díaz quien aparece en el segundo palo para anotar. Marcador final, San Luis de Quillota 2, Unión Española 1. Y atención. Llegamos al último partido de la jornada. Encuentro de fondo, jugado ante más de 29.000 espectadores en el Estadio Nacional. Sale el portero Cortés, toma de un pie a Patricio Reyes. Hay penal, sancionado por el árbitro señor Vázquez. Faltaban siete minutos para el final. En pleno segundo tiempo, va a ejecutar Luis Mosquera tras las discusiones, tras los reclamos del agente de Everton. Y anota el central de la U. Uno a cero al marcador. A siete minutos del término, daba la impresión que el agente de la U celebraría el cuarto triunfo consecutivo en esta levantada de Universidad de Chile. Pero, faltando cuatro minutos para el final, se produce esta falta de Reyes en contra de Rojas. Y trata de jugar, o de hacer la trampa del Opsay, el agente de la U. Aparece Basay habilitado y convierte. Uno a uno termina este partido, jugado hoy por la tarde, en el Nacional. Basay, en el último gol de la fecha. Palestino, al jugar como local en el Estadio Nacional, y luego de su empate frente a Everton la semana pasada, parecían el papel favorito. Se notaba tenso en el vestuario. Orlando Aravena repasaba en una pizarra la táctica a emplear. Mientras tanto, los jugadores se deseaban suerte, y Marco Opaso rezaba ante la imagen de la Virgen María. Se dispusieron a salir al campo. Una numerosa barra les recibió con un aplauso cerrado. Palestino intentaba mantener su posición de puntero. Pero Cobreloa es líder también de la competencia. Y frente a Palestino deseaba demostrar el porqué aquí en Santiago, es uno de los buenos equipos del torneo. Y ya a los cuatro minutos, debió esforzarse Marcos Cornés ante un tiro de Merilo. Pero en la réplica, Palestino también se creó una oportunidad. Remate de Dávila, que Osben logra controlar. Continúa un tanto dominando el equipo de Cobreloa. Y fue así que, luego de una falla de Carlos Soto a los nueve minutos, permite a Jorge García la posibilidad de abrir la cuenta. Sin embargo, su remate salió recto al cuerpo del Meta Cornés. Continúa el dominio de Cobreloa. Y a los dieciséis minutos, una buena entrega para Jorge García. Acomoda para pierna derecha en dos oportunidades, pasando de largo ambos centrales palestinistas. Su remate, con pierna derecha violento, hace estéril el esfuerzo de Cornés para abrir el marcador. Se ponía en ventaja Cobreloa a los dieciséis minutos de la primera parte. Continúa el dominio de Cobreloa. Palestino no encontraba la pelota. Y se creó innumerables oportunidades, como ese remate de Luis González, que se va por sobre el horizontal. Continuaba el dominio del equipo de Cobreloa. Jorge García, uno de los más incisivos en el cuadro del norte. Pero a los treinta y seis minutos, se produce el gol de la paridad. Segundo córner consecutivo en favor de Palestino. La pelota va elevada. Sale mal Osben, manotazo. Y la pelota prácticamente le da en la cabeza a Ricardo Toro, quien logra el uno a uno a los treinta y siete minutos. Así se van al descanso, con el marcador igualado y la satisfacción para el equipo de Palestino, que había logrado mantener la paridad al término de los cuarenta y cinco minutos iniciales. En el segundo tiempo, dos jugadas muy parecidas estuvieron a punto de aumentar las cifras en favor de Palestino. El centro desde la punta izquierda, arremetida de Fabiani, pero Osben en buenas contenciones. El partido era equiparado, pero un remate de García es despejado a medias por Cornés en excelente faena y posteriormente, desde el piso, lo hace el eje central de Tellier. Vemos en pantalla la reiteración a esa jugada donde García estuvo a punto de conseguir la segunda cifra para el equipo del norte. Un encuentro con pocas intervenciones de los porteros, pero la mejor jugada del partido la hizo Cobreloa. Treinta minutos, segundo tiempo. La escapada de Merelo por la izquierda, el centro no alcanza a Riaza y en el otro costado, remate violentísimo del Tellier, queda en el poste cuando estaba totalmente vencido el Meta Cornés. Continuó creándose posibilidades el conjunto del norte, como esta, la última del partido, por parte de Óscar a Riaza que había ingresado en la segunda parte. El encuentro termina igualado, ambos equipos se mantienen como puntero y con satisfacción en ambos vestuarios. Cobreloa tuvo más opciones de gol, empezando yo al final casi hago un gol cuando pego en el palo la pelota, pero el partido en general fue un partido de mucho trámite, de mucha entrega. Yo creo que las cosas se pueden seguir manteniendo a este nivel de juego y Cobreloa tiene que mantenerse siempre en la punta. ¿Qué pasó en el gol, Mario? Bueno, fue una mala salida mía. Me apresuré mucho. Lamentablemente nosotros los arqueros no tenemos tiempo como para pensar dos veces. Vi ese centro que tenía que ser mío muy cerca del arco. Salí muy apresurado, una mano la pongo muy débil y un gol para ellos de mucha fortuna. En el camarín de Palestino, en cambio, había conformidad y con la presencia del equipo uruguayo participante en la Vuelta de Chile, especialmente Federico Moreira. Nosotros no entendemos mucho del fútbol, pero fue un partido lindo y por suerte el equipo fue un batal, así que somos hinchas de Palestino. Yo creo que no perdió ni ganó ninguno de los dos equipos puntos. Fue un partido interesante, dos dignos punteros, un partido de difícil tonóstico hasta el final. Creo que los dos equipos se llevan un valioso punto. Los primeros 20 minutos a Palestino le escondieron la pelota. Claro, a eso ha habido el cambio de posición de Óscar con Dávila. Dávila es fogoso, es un hombre fuerte, un hombre luchador, de mucho amor propio. Y creo que fue muy importante porque le desarmó justamente lo que tú dices. Medelo, García empezaron jugando muy bien, eran dueños absolutos del mediocampo, pero cuando Dávila se tiró al mediocampo y Óscar subió, creo que ahí le desarmó ese llamado que todos sabemos que es lo más importante que hoy de luego.